Policiales, policiales en contexto, historias, esas historias criminales, dentro de no mucho vamos a empezar a contar algunas que ni siquiera vivíamos como para poder hablar de ellas, pero que estamos trabajando para poder tener nuevas historias para contar y hoy nos vamos a ocupar, lo pensaba en estos últimos días a partir del juicio oral que hay después de más de una década, creo que son 17 años de la muerte de María Marta García Belsunce, donde lo que hay en este momento es un nuevo juicio con un nuevo imputado y han pasado más de 17 años, no es el caso, no pasaron 17 años, pero desde la muerte de la persona de la que vamos a hablar hoy hasta el momento en el que un individuo fue imputado, más que imputado, fue condenado a una pena de 10 años de prisión por un homicidio en ocasión de robo, pasaron 7 años, ¿por qué la justicia se extiende tanto? y aquí vamos a encontrar la explicación, pero vamos a comenzar desde el principio, y el principio fue un 29 de enero, un 29 de enero en el año 2007, en calle Ramón Hernández, Ramón Hernández 765, tiene varias particularidades, la muerte de Coria Miguel, Coria en aquel momento recuerdo que los medios de comunicación a la hora de hablar de la muerte de Coria Miguel se hablaba del patriarca de los gitanos en Junín, era una persona que tenía mucho peso dentro de su comunidad, un hombre reitero, ya 74 años, cinco hijos creo, todos grandes, todos mayores, todos adultos, vivía con una vida difícil también, porque Coria Miguel tenía una familia, y un buen día en un siniestro vial cerca de Luján, se produce este choque, este accidente, donde pierden la vida, todas mujeres, integrantes de la familia de Coria Miguel, entre ellas su mujer y madre de sus hijos, con el correr del tiempo, vuelve a formar pareja, y forma pareja con Ana, las personas que más la conocían la llamaban Ana, se llamaba Olga, Olga Castillo, una mujer de trato muy agradable, muy cálida, muy cálida, uno lamentablemente la conoció a partir de la tragedia de Coria, de Coria Miguel. Aquella noche del 29 de enero, estaban 10 de la noche más o menos, se habían ido a dormir en su casa de calle Ramón Hernández, allí vivían Coria, su mujer Ana, en ese momento estaba su nieto, que se llama Nicolás, que tenía apenas 13, 14 años, y dentro del mismo lote, la misma edificación, en el fondo, estaban unos nietos, nieto y mujer de Coria y de Ana, que estaban durmiendo, estaban descansando, mucho calor, pleno verano, motivo por el cual habitualmente, que también es una característica entre la gente de la comunidad, con las puertas abiertas, ventanas abiertas, y cerca de las 4 de la madrugada, en una misma habitación descansaban Ana y Coria, y en otra cama descansaba Nicolás, hasta que los sorprenden tres delincuentes, a cara cubierta, uno de ellos armado, los sorprenden cuando están durmiendo, dos de los delincuentes tratan de sostener y contener al hombre, 74 años, pero un hombre muy grandote, muy fuerte, es decir, que entre dos trataban de, a los gritos, exigiendo la entrega de dinero, trataban de que no zafara de la situación Coria, mientras que otro lo hacía con Ana y con el nieto de 14 años. En esa situación tan compleja, donde todo era violencia, donde todo era grito, donde ya uno contenía o retenía a Coria para que no se moviera, otro había atado con precintos a Ana Castillo y a Nicolás, mientras un tercero ya buscaba, daba vueltas, daba vueltas muebles, buscando qué pedía plata. Si bien en un primer momento se dijo que no se había robado prácticamente dinero, si después durante el juicio oral se ventiló que faltaron 60 mil pesos de aquel entonces, estamos hablando del año 2007, una cantidad de piezas de oro, también sabemos cuál es la costumbre de los gitanos, que tiene mucho que ver con su propia historia, con esto de ser nómades y de ir trasladándose y entonces no es fácil trasladar una casa, entonces siempre los bienes los transformaban en oro porque de esa manera se movilizaban. Es una costumbre que se proyectó en el tiempo y allí se abocaron a llevarse oro, más oro, más oro, cadenas, pulseras, una libra esterlina, 60 mil pesos, una escopeta, una cámara vieja, una JBC, cámara filmadora vieja, todos esos elementos se los llevaron durante el tiempo que estuvieron en el interior de la casa de Coria, Ana y Nicolás, con esos nietos que estaban descansando, durmiendo en la parte trasera de la casa, no comunicada, motivo por el cual tampoco escucharon lo que estaba ocurriendo. En el marco del robo, de la violencia, del julatazo que le pegaron en la cabeza a Coria Miguel, lo lastimaron, es que hacemos la pausa y cuando volvemos les cuento cómo sigue. Nova Color, un mega local en España 268 Junín, herramientas y las mejores marcas en pinturas. Nova Color, España 268. ADG, distribuidor exclusivo de lácteos, fiambres y quesos. Comercializamos y representamos a las primeras marcas del país. Mayorista Gastronómico, atendemos a supermercados y autoservicios. Contacto al 2364-5454-5459. City Rock, un lugar lleno de buenos momentos. Amplia carta con la mejor atención, excelente música y los mejores shows en vivo. City Rock, Roquesa Espeña y Newery, Junín. Distrito Dolce Fragol, venta mayorista. Tenemos todos los insumos para heladerías, bares, pizzerías, cotillones. Además, productos descartables para comercios y eventos. Helados a granel, amplia variedad. Dorrego 775 Junín, Buenos Aires. E-mail nest39-hotmail.com Whatsapp 2364-32-92-96 Entregamos las distinciones Alicia Bianchi a 10 mujeres destacadas por su labor en la sociedad. Instalamos 121 nuevas luminarias LED con columnas en el barrio Evita. Participamos de un nuevo acto de firmas de escrituras para 52 familias juninenses. Instalamos kits de juegos deportivos en la localidad de Morse. Realizamos la limpieza y desobstrucción de desagües pluviales. Junín, lugar de oportunidades. Don Osvaldo, shop de quesos y fiambres. Comercializamos lácteos milk out, queso Santa Rosa, fiambres cañoli, cerveza barba roja y una amplia variedad en regalería. Roque Sáenz Peña 245 Junín Whatsapp para pedidos 2364-59-9821 Seguimos contando y recordando lo que fue el calvario, porque realmente fue un calvario que vivieron Ana u Olga, Ana Castillo, Nicolás Coria Miguel, que muere el día que los asaltan en la casa que ocupaban en calle Ramón Hernández 765, aquel 29 de enero del año 2007. Cuando los delincuentes consiguen hacerse y apoderarse de distintos objetos de valor, reitero, alhajas fundamentalmente, se llevan también una escopeta. Ya a Coria le habían puesto en la boca la funda de una almohada. Se van por allí, después les cuento como ingresaron, pero se van por la puerta principal que cuando se están escapando, en el marco de esa lucha y el de tratar de exigir que las víctimas no les miraran la cara, Nicolás vio una cara porque se cayó un cuello polar rojo de la cara de uno de ellos. Y ese individuo con una característica en particular, la cara muy poseada. Un Nicolás muy despierto, como jovencito, como adolescente, que algunas cosas después la manifestó, le llamaron la atención y eran los nombres que usaban, tanto para Coria como para Ana, porque no todo el mundo le decía Ana a Ana Castillo porque su nombre real era Olga, y solo los allegados, solo las personas cercanas. Es decir, que estamos hablando de que las personas que atacaron a la familia de la comunidad gitana eran conocidas fundamentalmente de Coria Miguel. Se escapan, se van por el frente de la casa, después se sabe por dónde habían ingresado, consigue el nene de 13 años como puede acercarse a donde estaban sus primos durmiendo y allí se pone en marcha una segunda etapa de lo que fue este robo cometido que termina con la muerte de Coria. Cuando tratan de socorrerlo, cuando tratan de liberarlo de las ataduras que tenían, ven que Coria, el mismo Nicolás lo dice en su momento, él ve que su abuelo estaba muy pálido, tenía los labios muy blancos, pensaban que, es decir, la primera reacción fue que estaba muerto, se pone en marcha toda la familia, en minutos nada más, lo suben a una camioneta y lo trasladan al sanatorio Junín donde llega ya habiendo fallecido que no significó que no hicieran nada porque hubo maniobras de resucitación cardiopulmonar para tratar de salvarle la vida y no la pudieron salvar. Y allí entonces muere Coria Miguel, 74 años, lo digo, el patriarca de la comunidad gitana aquí en la ciudad de Junín, el que imponía orden en esa familia, ¿no? y una investigación fiscal, doctor Roberto Rodríguez, comienza el trabajo y ahí empezamos a ver algunas cosas que nos parecen y de las que siempre hablamos a veces que las investigaciones son imperfectas. En el transcurso de las primeras horas, cuando ya le permiten a la familia que vuelva porque trabajó científica, la misma familia horas después encuentra algún trapo o sí, alguna tela con manchas de sangre que termina llevándolas a la justicia porque las encuentran y estaba relacionada con lo que habían vivido y claro, se pierde una cadena de custodia, no es elemento de prueba y se pierde. Más allá de eso, trabajó policía científica, consiguieron determinar por dónde habían ingresado, por un terreno lateral a la vivienda, cuatro cubiertas de bicicleta, un gancho de hierro en forma de S sosteniendo para que pudieran saltar el tapial, así llegaron, había marcas en las paredes de las pisadas de los delincuentes, se tenía en claro que eran tres, que habían sido tres, lo había declarado Ana Castillo, lo había declarado Nicolás y ahí yo no sé si muchas veces y lo vamos a seguir después de la pausa, si hay algún tipo de prejuicio para que haya ocurrido lo que en su momento, Nicolás declaró, Nicolás fue muy claro, pero nadie le creía a Nicolás, es más, llegaron a tener que hacerle pericias para ver si fabulaba o no fabulaba y Nicolás no fabulaba, fue el primero que con su descripción marcó a dos personas de las tres. Pausa. El Duende Almacén de Fiambres y Quesos ofrecemos Fiambres Cañoli, Quesos Santa Rosa, Lácteos Milk Out y una amplia variedad de productos. Te esperamos en nuestras tres direcciones, Avenida Libertad 369, Gandini Primera Junta y Rivadavia 186. Entregamos las distinciones Alicia Bianchi a 10 mujeres destacadas por su labor en la sociedad. Instalamos 121 nuevas luminarias LED con columnas en el barrio Evita. Participamos de un nuevo acto de firmas de escrituras para 52 familias juninenses. Instalamos kits de juegos deportivos en la localidad de Morse. Realizamos la limpieza y desobstrucción de desagües pluviales. Junin, lugar de oportunidades. Nova Color, un mega local en España 268 Junin. Herramientas y las mejores marcas en pinturas. Nova Color, España 268. City Rock, un lugar lleno de buenos momentos. Amplia carta con la mejor atención, excelente música y los mejores shows en vivo. City Rock, Rock Esa Espeña y Newery, Junin. Seguimos, hablo de las declaraciones de Nicolás, porque Nicolás indica, Nicolás el nieto de Coria, Miguel y de Ana Castillo, marca claramente una identidad a partir de ciertos rasgos físicos, fundamentalmente de la cara. Cuando se le cae a uno de los delincuentes ese cuello polar rojo que tenía tapándose la cara, porque en un momento obviamente se cae, él besa ese rostro. Lo describe. Hay una investigación y esto ocurrió el 29 de enero. El 10 de febrero ya había un detenido. Es más, había una segunda persona después de la detención del primero de ellos, que tenía 20 años en ese momento. Ahí también a la investigación la lleva hacia otro individuo que tenía antecedentes, que en algún momento fue trasladado a dependencia a declarar y lamentablemente en el momento del juicio oral no llegó al juicio oral porque fue asesinado muy poco tiempo antes con la característica de que este presunto segundo integrante de la banda que entra en la casa de Coria Miguel fue asesinado por un hermano en el marco de una pelea por una botella de Coca-Cola y posterior, anterior a la muerte de este hombre Gordín, creo que le decían, era el apodo con el que lo llamaban inclusive en la casa de Coria Miguel. También tiene otro incidente donde recibe disparos de arma de fuego en la zona de los genitales, una situación muy compleja, decir que había antecedentes en este caso. Lo cierto es que en el mes de febrero, días después, detienen al primero de ellos, se niega a declarar, no acepta rueda de reconocimiento, asume la defensa porque hasta ese momento tenía un defensor oficial, asume la defensa el doctor Torrens, el doctor Carlos Torrens como abogado penalista y comienzan a desandarse todo este periodo que seguramente muchos recordarán porque además hubo muchas movilizaciones que realizaron los integrantes de la comunidad gitana, también hubo inclusive una carpa instalada frente al Palacio de Tribunales, conmocionó y eso generó que inclusive otros integrantes de la comunidad gitana de otras ciudades también se trasladaron a Junín a acompañar lo que estaban viviendo precisamente aquí. La realidad es que se llega a juicio oral, estamos hablando de 2007, en el año 2009, en junio creo que de 2009 la causa se eleva a juicio oral y ya en 2010 se realiza el debate oral y aquí se escribe otro tramo de la historia donde a veces nos preguntamos por qué hay una primera instancia y una condena o no y una segunda instancia cuando se apela y la importancia que tuvo en este caso puntual de la muerte de Coria Miguel. ¿Por qué? Porque el juicio que se realiza en el año 2010 termina con una condena en el mes de noviembre. No con una condena, con un fallo dividido del Tribunal Oral Criminal 1. En el fallo que fue dividido dos de los integrantes del Tribunal lo absolvieron a Mauricio Santana y la tercera integrante del Tribunal y no es la primera vez que ocurre una situación de ellas donde un fallo de la doctora Karina Piegari marca otro camino en una decisión para la doctora Karina Piegari Mauricio Santana había sido el autor de la muerte de Coria Miguel. Recordemos que han entrado tres uno de ellos no puede llegar a juicio porque muere y del tercero nunca se habló pero eran tres aunque hay quienes dicen que podrían haber sido cuatro pero firmes por declaraciones de las personas que estaban en el lugar en el momento de la muerte de Coria los delincuentes fueron tres. La doctora Karina Piegari no acuerda no está de acuerdo con la decisión de los otros integrantes del Tribunal así que el fallo es dividido en ese fallo dividido es liberado Mauricio Santana pero siguen apelaciones ya aparece entonces el fiscal que había sido el doctor Rodríguez creo que ya no integraba más el Ministerio Público Fiscal así que esta causa no solo pasó por manos del doctor Rodríguez sino también como fiscales del doctor Colín Medaglia y del doctor Ochoa Espuro ahora cuando volvamos de la pausa les cuento cuál fue el camino que siguió posterior a ese mes de noviembre de 2010 hasta que definitivamente se resuelve en el año 2013 el duende almacén de fiambres y quesos ofrecemos fiambres cañoli quesos santa rosa lácteos milk out y una amplia variedad de productos te esperamos en nuestras tres direcciones avenida libertad 369 gandini primera junta y rivadavia 186 distrito dolce fragol venta mayorista tenemos todos los insumos para heladerías bares pizzerías cotillones además productos descartables para comercios y eventos helados a granel amplia variedad dorrego 775 junín buenos aires email nest39 arroba hotmail punto com whatsapp 2364 32 92 96 don osvaldo shop de quesos y fiambres comercializamos lácteos milk out queso santa rosa fiambres cañoli cerveza barba roja y una amplia variedad en regalería roquizanspeña 245 junín whatsapp para pedidos 2364 59 98 21 vamos a ir cerrando la historia que contamos en el día de hoy donde reitero pasaron 7 años hasta que definitivamente se resolvió se resolvió en el año 2013 con la detención nuevamente de Mauricio Santana que fue condenado por el tribunal de casación por instancia superior al tribunal oral criminal 1 aquí en junín en un fallo también dividido pero a la inversa aquí en junín el tribunal dos de los integrantes del tribunal lo habían absuelto a Santana no consideraba lo mismo la doctora Karina Piegari se producen las apelaciones del caso se llega a casación y casación resuelve tres años después cuando llega la resolución de esta instancia superior dos de los integrantes de casación lo consideran a Santana culpable y lo condenan lo condenan a cumplir la pena de 10 años mientras que en disidencia un tercer voto que consideraba que no había elementos suficientes la realidad es que falla casación y a partir del fallo de casación había que encontrarlo a Mauricio Santana detenerlo y entonces trasladarlo y que quedara alojado en una unidad penitenciaria fue lo que ocurrió con posterioridad Mauricio Santana fue detenido fue alojado en una unidad penitenciaria no es seguido si ya recuperó la libertad todo indica que sí porque fueron 10 años la condena los 10 años se cumplen el año próximo y ustedes saben que siempre están los beneficios en el medio que hacen que recuperen la libertad rápidamente pero no quería dejar de mencionar no habíamos hablado todavía de la muerte de Coria Miguel que generó mucha reacción y que la comunidad misma siguió mucho el paso a paso de la muerte del patriarca de la comunidad gitana Coria Miguel de 74 años que si bien no muere porque lo asesinan con un arma de fuego con un arma blanca si muere de un infarto como consecuencia de lo que tuvo que vivir e indudablemente porque además la autopsia la hicieron con posterioridad entre ellos la doctora Mirta Moyo Sartelli y el doctor Vergara también se estableció el daño que provocó en Coria Miguel esa funda de una almohada que los delincuentes le habían puesto en la boca para que no hablara hasta aquí vamos entonces recordando otra historia que tiene que ver con la historia criminal de la ciudad de Junín de los últimos tiempos volvemos a encontrarnos en 7 días los últimos tiempos Gracias por ver el video.